Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Julian Hill habla del novio de Marjorie de Sousa y de la canción de su hijo Matías. Recientemente, Marjorie de Sousa impactó al mostrar que su hijo Matías debutó como cantante con el tema Burrito Sabanero, el cual el pequeño de tres años realizó a dueto con la venezolana. Ahora, Julian Hill fue cuestionado sobre la incursión a la música del pequeño y si le molestó esa situación. Durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el actor precisó que para él fue un regalo poder escuchar al menos mediante las plataformas digitales la voz de su tercer hijo, a quien ha visto poco más de dos veces en los últimos años. En este sentido, el actor expresó, «Claro, no mezclar los sentimientos. A la larga, lo más bonito fue poder escuchar. Y si yo no lo puedo ver, no lo puedo escuchar y hacerlo de esa manera, pues para mí fue un gran regalo de Navidad», detalló el novio de Valeria Marín. Julian Hill destacó que aunque muchos creyeron que se molestaría por esa situación, él agradece cualquier forma en la que puede saber algo de su hijo Matías, por lo que espera con ansias el video del tema musical. «Al contrario, no me molesté. Cualquier manera que me acerque al niño o de esta manera poderlo escuchar, para mí es felicidad. Ahora estoy esperando que saquen el video. Todo lo que salga para yo poder ver o escuchar es una bendición. Entonces estoy muy contento», detalló. Y al ser cuestionado sobre el nuevo novio de Marjorie de Sousa, Julian Hill destacó que la ex reina de belleza tiene el mismo derecho que él a rehacer su vida. «Muy contento y ella tiene el mismo derecho que yo a ser feliz. A todos nos viene bien una pareja. Nos viene bien el amor. En ese sentido, muy contento. Creo que aunque las cosas no se han dado como uno quiere, yo creo que las cosas el tiempo las va acomodando», precisó. Incluso sorprendió al destapar que no le molestaría que Vicente Uribe se convierta en la figura paterna de su hijo Matías, pues sabe que como niño necesita ese rol en su vida, y si él por motivos legales no puede hacerlo, quisiera que el empresario lo fuera. Un niño necesita la figura paterna y la materna. Vamos a olvidarnos del motivo. Pero si yo no puedo estar presente como papá, lo mejor sería que ella busque una pareja, que se enamore y que esa persona que va a estar en la vida de Matías sea su figura paterna. Yo pensando en el niño, no en mí. Si mi hijo necesita una figura paterna y es él, pues bienvenido. Yo no puedo hacer más nada. Destacó el actor, quien además aprovechó para aclarar que no peleará más por la patria potestad de su hijo. Apelar no. La que tiene que apelar a su conciencia es la mamá de Matías. No soy yo. Marjorie no tuvo la figura paterna en su vida y ella no tiene por qué repetir eso con su hijo, declaró tajante sobre el tema. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.